Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación establecida entre Demet Özdemir e Ibrahim Celikol anteriormente se consideraba solo como amistad. Sin embargo, Ibrahim, quien estuvo con Demet durante el proceso de divorcio con Özdemir, comenzó a animarla y apoyarla. Esta relación se profundizó con el tiempo y el vínculo entre los dos se hizo más fuerte. Demet e Ibrahim intentan entablar amistades como deberían. El dúo veía películas juntos de vez en cuando, viajaba, escuchaba música y se divertía. Mientras tanto, Ibrahim estaba tratando de motivar a Demet y entenderlo. Consciente de este apoyo, Demet crece gradualmente en su amor por Ibrahim. Demet y Ibrahim comenzaron a actuar juntos en la serie de televisión Yevinka de Rindir. A medida que el dúo interpretó a sus personajes en la serie, el vínculo entre ellos se hizo aún más fuerte. Las hermosas escenas de la serie profundizaron aún más la relación entre ellos. Ibrahim apoyó a Demet, quien trató de motivarlo y siempre trató de comprenderlo. La relación entre Demet Özdemir e Ibrahim Celikol fue una amistad antes. Sin embargo, el apoyo y la moral de Demet durante el proceso de divorcio y el vínculo entre Özdem Kock y Ibrahim se fortalecieron. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La relación establecida entre Demet Özdemir e Ibrahim Celikol anteriormente se consideraba solo como amistad. Sin embargo, Ibrahim, quien estuvo con Demet durante el proceso de divorcio con Özdem Kock, comenzó a animarla y apoyarla. Esta relación se profundizó con el tiempo y el vínculo entre los dos se hizo más fuerte. Demet e Ibrahim intentan entablar amistades como deberían. El dúo veía películas juntos de vez en cuando, viajaba, escuchaba música y se divertía. Mientras tanto, Ibrahim estaba tratando de motivar a Demet y entenderlo. Consciente de este apoyo, Demet crece gradualmente en su amor por Ibrahim. Demet e Ibrahim comenzaron a actuar juntos en la serie de televisión Yevinka de Lindir. A medida que el dúo interpretó a sus personajes en la serie, el vínculo entre ellos se hizo aún más fuerte. Las hermosas escenas de la serie profundizaron aún más la relación entre ellos. Ibrahim apoyó a Demet, quien trató de motivarlo y siempre trató de comprenderlo. La relación entre Demet Ozdemir y Ibrahim Celikol fue una amistad antes. Sin embargo, el apoyo y la moral de Demet durante el proceso de divorcio y el vínculo entre Ozan Koke y Ibrahim se fortalecieron. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.